¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho tengo que pelear con muchos líderes Ahí hay una pokeball a ver si es un antídoto Algo así Cazabichos, un metapod, muérete Ascuas, perfecto Y dime que evolucionas Diga, que subes a nivel 20 Ya quiero que evoluciones y acabo de evolucionar Ok, ¿gol? ¿Es furia? Furia, supongo que es el que sube el ataque y todo eso No, 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 no Ok, Cazabichos, metapod, cambiamos No, quería cambiar Quería cambiar Ok, Ascuas Bueno, no importa ya Quería cambiar porque quiero levelear a los demás Cambiar, sí Quiero levelear más a Chicorita, obviamente Ahora cambiamos Perfecto Así rápido Para que no nos Para que no perdamos mucho tiempo Y para que tengamos a nuestros demás Pokémon leveleados También quiero levelear a Febas Porque es muy importante levelearlo Ya que es el único Pokémon de tipo agua Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar a Machado Muy bien De hecho Es muy problemático Eso de que no tengan motes los demás Por los Ay no Tengo que cambiar de Pokémon Los demás Pokémon Si encuentro a alguien que cambie los motes Obviamente los voy a cambiar No se preocupen Pero por el momento no puedo cambiarlos Así que Además no salen muchos Pokémon muy interesantes Así que Es muy difícil de que atrape uno ¿Saben? De todos modos Tendría que atraparlo Porque Ay no Tenía que cambiar Tenía que cambiar Sí es cierto Pero bueno Ya ni modos Es muy difícil de que De que A ver A ver Concéntrate Ya ni me acuerdo de lo que estaba diciendo Tengo que Capturar Pokémon ¿Ok? Aunque no me gusten ¿Por qué? Porque es un Nurlock Entonces si pierdo todos los Pokémon Que ahorita mismo tengo En Aquí guardados Aquí donde dice Pokémon Ahí Los que están ahí Si los pierdo a todos Puedo conseguir O puedo sacar a los Pokémon Que tenga en la PC Entonces No tendría ningún problema Porque ya después Le velearía Y Volvería al lugar Donde me haya quedado Pero entonces ¿Qué pasaría? Pues que Ay Dios Tengo que pelear contra Gold Pero ¿Qué pasa? Pues es que no hay Pokémon Que me llame mucho la atención Entonces para atraparlos Como que Me da un poco de flojera Pero bueno Vamos a continuar Y tendría que atraparlos De hecho Tendría que atraparlos Pero bueno Nivel 21 Muy bien Muy bien Totodile Cambiamos De hecho Tengo que sacar a Chikorita Fuerza Porque Totodile Es tipo agua Supongo Creo que sí Hoja afilada Nivel 17 No creo que me Me baja la defensa Así que Vamos a sacar Pueblo veneno Cambia Por Magmi ¿En serio? Bueno Magmi se Se envenena Eso está bastante bien Ok Vamos con Con Rissing Muy bien Vamos 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 Y falla su ataque Muy bien Le afecta la poción Y damos arañazo Sí porque las cosas No creo que le afecte mucho Ok Envenenamiento Muy bien Perfecto Ahora Chikorita Muy bien Totodile Cambiamos por Chikorita Muy bien Ok así Está bastante bien Porque tenemos un equipo Bastante variado Entonces Está bien De hecho Lo único que no está variado Es Es Growly Porque Pues Tenemos a A Charmeleon Entonces tipo Es tipo Fuego Entonces Ya tendría dos Tipo fuego Entonces Ok Nivel 16 Muy bien ¿Aprendes algo? No aprendes nada Pero creo que sí evoluciona ¿Evolucionas? Dime que sí Dime que sí Sí evoluciona Chikorita ¿Quién sabe quién? Les digo O sea Yo soy malísimo Para los nombres De los Pokémon De hecho No me acuerdo Lo sé Y los conozco Y si los veo Pues digo Ah pues es la evolución De Chikorita Pero no me acuerdo El nombre En serio Y es un problema Porque siempre que quiero jugar Pues me quiero acordar Bailiff Si es cierto Ay no El antivirus El antivirus Ok Bueno Ya nos veremos Ya nos veremos tío Adiós Ok vámonos Vámonos Ya no te quiero ver a ti Lo siento Pero ya no te quiero ver Ok vamos a continuar Por esta parte El agua está calmada Demasiado diría yo Ok ¿Qué pasa? Ok Vamos a ir por este lado Y muy bien Este lugar es idóneo Para un combate Pues no creo Porque me envenenan Me pueden envenenar Y eso es un gran problema Ok vamos a continuar Blay Blay si Es tipo agua ¿No? Creo que si Vamos Ah no Es tipo Rayo Bueno Eléctrico Tipo eléctrico Tipo rayo Ok no Onda Tren no me paraliza Pero no importa Onda Voltio Wow Tengo que tener mucho cuidado Porque racing no tiene mucho Muchos pps Así que Tengo que tener mucho cuidado En serio Vamos a cambiar a machado Y machado pues Obviamente No Este Racing No lo puedo sacar Bueno si lo saco Pero Inmediatamente le tienen que dar Un golpe a fuerza O Le pueden hacer Algún efecto Y Sería perfecto Ok muy bien Racing sube Machado va a subir No sube en serio ¿Cuántos niveles Cuánto Cuánta experiencia necesita Para subir de nivel Ok Gunplex Ya no tengo pps En serio Arañazo 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 Estoy paralizado Me puede matar Me puede matar No 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 voy a continuar Volcan Bailey De hecho me puede hasta envenenar No 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 Uff Pensé que me iba a envenenar Se los juro Pero no me envenenó Soy súper Anti envenenamiento Ok vamos a continuar Dios casi me envenena O sea ustedes vieron Que casi me envenenaba Y aquí es el lugar Donde No puedo pasar Porque están los Kombi Si no Parece que los Kombi Están aquí Y me empujan Todos juntos Ok vamos a ver Entonces de este lado Supongo que aquí ¿Cuántos más Cuántos más Pokémon Entrenes Más posibilidades De victoria tendrás Pues ya sé Ahí déjame pasar Ok vamos a cambiar De Pokémon Vamos a ponerle principal No 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 Vamos a poner principal A Bailey Como dije No voy a poner a ningún Pokémon Que no tenga ningún Ataque especial Porque si no Me pueden dar Muy muy por detrás Así que no quiero No quiero Ok vamos a ver ¿Qué Pokémon nos saca Esta entrenadora De la ruta Esta fea Ok un Un glameo Muy bien Hoja filada Dime que le haces mucho daño Dime que le haces mucho daño Por favor Perfecto Le hace mucho daño No lo mata Pero bueno Tendría que estar Dándoles pociones Porque sé Que me pueden matar En cualquier momento Un Pidobes Tipo Volador Dime que no Tienes ningún ataque Tipo volador Malicioso Me baja la defensa ¿Saben qué? Voy a utilizar una poción O sea no me voy a arriesgar A nada A nada A nada A nada Y Bailey Que suban sus PPs Hay de afilado Vean 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 Si no hubiera puesto La poción Que hubiera pasado ¿Se dan cuenta? Tengo que cambiar de Pokémon Tengo que cambiar de Pokémon Pero ya Y vamos Es que no sé a quién Ahora a quién doy Porque no tengo más leveleos Sé que podría darle Una super poción O hiper poción O lo que tenga A Racing Pero Dios Es que no No quiero matar A ningún Pokémon ¿Qué hago? A ver A ver Es que no sé No sé En serio A ver Aparte me bajó la defensa Pero probablemente podría Utilizar una super poción Super poción A Bailey Que me haga un ataque Le doy No Es que Es que estaría perdiendo dos turnos Y es muy muy difícil De que no me dé Entonces No quiero eso A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sacrifico un Pokémon? Es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Ay ¿Qué hago? Es que no quiero sacrificar a ninguno No quiero No quiero Growlithe Es que Growlithe Lo siento Ya eres el El Pokémon destinado a esto Pero es que no puedo De todos modos Porque lo puede matar De un solo golpe Y ese es el problema Ay ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué? O podría No Es que Si saco a Racing Pierdo un turno ¿Saben? Entonces Es un gran problema Porque pierdo un turno Y me va a atacar Y solamente tengo 3 PP Si está además paralizado Si utilizo a Growlithe Lo mata Pero puedo sacar a Racing Y no pierdo ningún turno Bueno Si pierdo el turno de Growlithe Pero no pierdo Como se podría decir Cuando escoge al Pokémon Entonces voy a ir con Growlithe Lo siento mucho Lo siento Vamos Growlithe No mueras Por favor Ataque rápido Y va a morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa esto? Ok Racing vamos Muy bien Utilizamos la La super poción Pero ya No Curar Restaurar todo No ¿Qué hago? 50 PP A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto les falta? No Vamos a utilizarle El restaurar todo Para no No Para que no pase nada malo Ok Muy bien Muy bien 60 60 Gruñido Muy bien Me baja el ataque No importa ya Ya estoy bien Ya estoy bien Ya no hay ningún problema Pero Growlithe tuvo que morir Si cierto No tengo PP de ascuas Es el único malo Arañazo Malicioso Me baja la defensa No lo mato Tengo que hacer puro arañazo Y eso no me gusta Porque me está bajando Muchos PP Porque es bueno Bailey Racing Chica Sin 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 ¿Qué hago? Vamos 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 Hay que acabarlo Intimidado Me baja el ataque Y eso es muy Muy malo Utilizamos pantalilla Humo Para que pueda fallar A lo mejor Algún ataque No sé Que es Akuransi En serio Ok Ay no Sube su poder Ascuas Es que no tengo Nada de ascuas En serio Me puede paralizar Uh Un crítico Que suerte tengo Que suerte tengo En serio Para ser un crítico Con un arañazo Y matarlo Otro Shinix En serio Es que no tengo Nada para Para subir los PP Digan Sí Los PP No sé No No quiero ¿Qué hago? ¿Lo mataré? ¿Lo mataré? ¿En serio? A ver Arañazo Vamos Dale otro crítico Por favor No Carga Carga No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Ah no Deben de que me iban a matar Ahí A ver Vamos a utilizar Otra super poción Lo siento Lo tengo que utilizar Ahora que decía Que no tenía Que utilizar Bueno No me bajó tanto Como yo iba a pensar Malicioso Es que me bajó El ataque Es que Siento que me va a hacer Un crítico En cualquier momento Pero con este arañazo Ya lo mato Perfecto Muy bien Muy bien Vamos Vamos Ya no quiero saber Nada más de ti Ok Bueno Estos ya no importan Ya no importan Porque No, no, no No, no Si importa Si importa Si importa Ay, Bailey Pensé que iba a salir Charmeleon Entonces Dios Que susto me acabo de dar En serio En serio Que susto me acabo de dar A ver Vamos No, que no tengo pps Arañazo No, es que tiene Bueno, no me va a hacer Ningún ataque Otro crítico Muy bien Muy bien Vámonos 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 Creo que Voy a regresar Voy a regresar A curarme No, es que está muy Muy lejos Muy lejos Está muy lejos Entonces yo Yo me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a ir por aquí Y que importa No, no voy a luchar Contra nadie Creo que hay un centro Pokémon en el lugar Donde tengo que ir Que tengo que cambiar No me acuerdo Nunca me acuerdo En serio Que vamos Regresa muy bien Disparo de Mora Me baja la velocidad No importa Arañazo Y muere No muere Placaje Arañazo de nuevo Y muere Ahora si Ok, vamos Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Donde tengo que ir Que es por esta parte ¿Verdad? Si, perfecto No quiero saber nada De nadie Mira Cruz Lo que te dije Todos los combis Están enfadados Oh si Muy mal Que mal Yo lo único que quiero Es curarme Y ya Y dejar a mi Growlithe Ahí En ese lugar Estaba viendo esto Y creo que es El gimnasio No es Pero está ¿Es en serio? O sea Serían cuenta de eso El centro Pokémon Está cerrado Creo que los Creo que la colmena Está en Ignore Wood Será mejor ir a investigar Ok, se va a Ignore Wood Pero dime que El centro Pokémon Ah, este es el centro Pokémon Oh, yo pensé que Esta era la tienda Lo siento Bueno, ya me puedo ir a curar Muy bien Y ya puedo ir a entrenar A mis demás Pokémon Ok No, 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 no Gracias Tengo un buen día Muy bien, perfecto Tengo que ir por Pokéballs ¿O no? Bueno, no Ok, vamos a ir por aquí Aquí no hay nada más interesante La verdad Aquí podemos comprar miel Pero no hay absolutamente nadie Entonces tenemos que ir Por este lado Ay, déjame pasar Por favor Voy así de rápido Porque no tengo las zapatillas Así que no puedo correr Es un gran problema Vamos a ir a comprar Es un trabalho El trabalho, en serio Y voy a ir a comprar Unas Pokéballs Pero ya Ya, para qué Ya, para qué Foca filada Y muere Muere de un golpe Muere de un golpe Ahora sí No, ¿por qué? Si le había quitado la mitad Y ahora no le pude quitar la mitad ¿Es en serio? Bailey, vamos, vamos Por aquí hay otra Pokéball Así que vamos a ir por esa Pokéball ahora Afilado No va a morir Caterpie Para nada No sé si es Si sea más fuerte Caterpie O el otro O el otro gusano Pero creo que Yo, bueno Yo siento que Es Caterpie ¿No? Lo digo Ok, vamos Eh, otra vez Hoja filada Muy bien Muérete No se muere, en serio Bueno, voy a utilizar Supongo que no debe ser para nada efectivo La hoja filada Así que voy a utilizar placaje A partir de ahora No sé si agarre la Pokéball de ahí Creo que sí Ok, eh, placaje Supongo que No, no lo mata Está peor Está peor el placaje Hoja filada Muy bien De hecho ya había entrenadores, ¿no? Pero voy a ir después de cámaras Porque ya no me voy a arriesgar para nada En este bosque Muchos combis Pues sí, hay muchos Muchísimos Eh, aquí dice Tú, te vi en Central City Pues sí, la verdad sí Estos son los del equipo Vapor Y tienen a los Pokémon Esos que Que no te dejan Golpear a Un crítico Un crítico En serio Que no puedes atacar Eh, con ataques De estilo normal No sé si me entendieron Creo que sí Ok, vamos a cambiar A Rissing Muy bien Eh, ok Ascoas y muere Suba No, no muere En serio Ascoas de nuevo Y mueres Ahora sí mueres Muy bien Sube Eh, cambiamos Cambiamos a Machado Para que suba también de nivel Porque quiero que suba de nivel Un Shinix Muy bien Pokémon Y vamos a sacar a Rissing Rápido Vas a hacer esto rápido Va a cargar su energía Pero ya tenemos Ascoas Así que vas a morir De un solo golpe Uno solo Machado sube a nivel 6 Eh, Rissing no sube de nivel Obviamente Porque necesita más Pepe Más experiencia Yo iba a decir Pepe Pero no No, tenía que cambiar Tenía que cambiar En serio Ok, tiene un Zubat Eh, un Zubat Es un problema Porque es tipo volador Y creo que los tipos volador Son súper efectivos Ante los planta Creo Creo Si no mal Me equivoco Un Tailor Cambiamos por Machado Ah, tenía que sacar a Growlithe ¿Verdad? No me acordé Ok, Machado Que también ya necesitamos Otro Pokémon Con buen leveleo Porque si no Estamos muy mal Ascoas Y mueres Mueres de un golpe Perfecto 100 de experiencia 100 de Rissing Y muy bien Un Shinix Está bien Está bien No hay ningún problema Con ellos Ok, me intimida Pero cambiamos a Rissing Y ya nos sirve su intimidación Uy Me hizo chispa Algo así Pero no importa Vamos a continuar Con Rissing Y con Machado La dupla No sé Vamos a continuar No sé ni lo que estoy diciendo Es que estoy muy nervioso De lo último que jugué Entonces Es Es obviamente Que me va a afectar De alguna manera Ok, así que Ascoas Ataque rápido Dios Me está bajando mucho la vida No sube de nivel Muy mala Muy mala Voy a regresar Voy a regresar A subir A curarme No sé cuándo llevo de video Creo que llevo ya como No sé Déjenme ver Dónde dejé el celular Con el Aquí está Llevo 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 17 minutos Así que Yo creo que si paso esto Supongo que lo tengo que hacer Porque pues ya Sería muy tonto Que no lo hiciera Qué afilada No, tengo Bueno, un crítico Un crítico Gracias Baby Ok, vamos por este lado Vamos a curarnos Y regresamos Ok No puedo hacer Absolutamente nada Ahí A ver Déjame pasar Por favor Ok Es difícil manejar esto Cuando está súper acelerado Pero es que lo tengo que hacer Para no perder mucho tiempo Así que vamos Tengo que ir por este lado Y salir Hacia acá Y adiós No, ya no Sé que tengo que comprar repelentes Lo sé Pero no hay tienda No hay tienda ahorita Así que Tengo que ir Ahorita mismo rápido Perfecto Baby Tiene que subir mucho De nivel también Un glameo Hoja filada Dime que mueres Perfecto Muy bien Hoja filada de nuevo Y no, si es falla Muy bien Ay, también falló La hoja filada En serio Muy bien Baby 222 puntos Pidou Cambiamos por Machado Muy bien De hecho también Tengo que debería A Pichu Porque es un buen Pokémon A mi parecer Obviamente Después ya tendrá Que evolucionar Y tendrá que Tendré que darle La piedra Trueno Si no mal Me equivoco Y así evolucionará A Raichu Ok Nivel 23 Muy bien Rissing Está perfecto Suba Suba Cambiamos por Por Alex Vamos a Vamos a meter a Alex A que A que suba un poco De nivel Y ponemos a Raichu De nuevo Muy bien Vamos 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 rápido Con esto Mordisco Asco si mueres A ver Otra vez Hay veces como que Se me cierra el juego Ustedes no lo ven Porque pues El Camtasia sigue grabando Pero como que Se me cierra O algo así Y es un problema Porque luego ya no escucho nada Y estoy apretando Los botones como menso Ok Cambiamos a Alex Muy bien Estoy apretando los botones Como menso Y para qué Si no funciona Ok Me intimida A mi Pichu Pero no importa Porque tenemos a Risen aquí Y lo va a matar Lo va a matar Un chispazo No importa Asco si mueres Perfecto Perfecto Alex Va a subir rápido El nivel Yo lo sé Y tú lo sabes Y vas a continuar Ok Dice Ya sé lo que Ya sé lo que les pasaba A los combi Es el equipo vapor Una corrupta organización Que Los conozco Me enfrenté a un miembro En Central City Va Un ¿Eh? Una mocosa como tú Me planta Me planta cara Ya verás A ver Les digo que tengo micrófono Enfrente Así que no Puedo hablar bien A veces Vamos Vespiquen Vespiquen Vamos Drifling Ese es el Pokémon Que les digo Que no les hace efecto Los ataques De tipo normal Ok vamos O creo los de Tipo A ver Como ¿A qué me refiero? A los que van directamente Tipo Golpe De cuerpo a cuerpo Eso Eso quería decir Drifling usa bola sombra Oh no Alto Yo soy tu Contrincante ahora Ok Vean No puedo cambiar de Pokémon Vean Cambio ¿Viste? Fue Drifling Shandota Prevent No sé Que tiene una bola sombra Que me mantiene ahí Ok Oja afilada Fuego de energía Que no A ver No le va a ganar Pero utilizamos Pueblo veneno Dios 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 Wow Tengo que tener Mucho cuidado Reflejo Reflejo No sé que sea A ver Tengo que ir con Pokémon Tengo que ver Que es reflejo Datos Reflejo 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 No entiendo O sea Yo no sé inglés A ver Crea una Una ligera No sé Una ligera No sé No sé la verdad No sé Así que vamos a Ay Casi se mató La saliva Ok Superpoción Vamos a hacer Superpoción Contra Bailey Mientras Mientras a Este hombre Le está Es que El tornado Es muy Muy difícil Porque es tipo Volador Entonces No sé Placaje no le va a afectar Para nada Dios Es que es súper efectivo Y cualquier crítico Que me haga Me va a matar Está envenenado Vamos a utilizar Otra superpoción Voy a utilizar Otra superpoción Lo siento Vamos Bailey Después tendré que sacar A Charmeleon Pero no voy a No voy a dejar Que muera Bailey En serio Nomás que no me haga un crítico Por favor Afinada Va a morir Después de esto Se venena Perfecto Perfecto Charmeleon 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 Pero ya Charmeleon Pero ya Sí cambiamos Cambiamos Charmeleon 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 Vamos vamos Ya no quiero saber Nada de ustedes Nada Ok Ascuas Muere Dios es que tampoco No le hace mucho Wow Crítico Crítico En serio crítico Vamos vamos Perfecto Muere Muy bien No No quiero cambiar Charmeleon Tú sigues Ascuas Perfecto Muérete Puchiena Muy bien Druskull Mantenemos No mantenemos Mantenemos Druskull Vas a morir tú también Muere Quemado Tinieblas A ver a ver a ver A ver a ver No puedo creerme Dios 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 Muérete ya Muérete ya Muérete ya No quiero saber nada De ustedes No Ya no Ya no Dios Qué susto En serio Ahora entiendo Lo que pasa Folagor En serio Y yo no sé Yo no sé Nada de Pokémon Así que estoy peor Muy bien Ganaste Pero me las pagarás Todas juntas Pues sí Ya sé Un trabajo formidable Enhorabuena Te espero en el gimnasio Muchas gracias Por todo Cruz Pues ya Ya que queda Ya que queda Ok Aquí ya no hay Ninguna Pokémon Ni nada No verdad Tengo que ir A la otra ciudad Tengo que curarme Ya no quiero saber Nada de los De el equipo Vapor Nada más Ya nada Run Corre Corre Vete 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 Cruz No Yo no quería pelear Contra ti Porque me haces esto Ok Vamos a continuar No me importa Hoja afilada Va a morir A este sí le hace efecto A mis hojas afiladas Así que no hay ningún problema Pero es que en serio Casi me mato Ahí Que ese bicho En cada Sí Cambiamos No, no, no voy a cambiar No voy a cambiar Vamos a continuar Con Bailiff Placaje Muere Es que es tipo bicho Y no le afecta nada A mi hoja afilada A un crítico Gracias, gracias Dios En serio ¿Quién era? Ya no vi Un subat No ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Placaje No le hace nada Mordisco Placaje de nuevo Chupa vidas No importa No importa Vamos Placaje de nuevo Impresional Placaje Muere Muere Ya no tengo ninguna poción Es en serio Me lo acabé todo en un momento Hoja afilada No me es efectivo Para nada Shinix Obviamente Si usa placaje Si es efectivo De algún modo Ok Nivel 20 Circon Yes No No Vamos a continuar Ya no quiero saber nada Del equipo vapor Ni de nadie Fortaleza Muy bien No es nada efectivo Mis ataques De esto Pero no pasa nada Porque los Silicon No hace nada Hoja afilada Y muere Ya Ya Déjame ir Por favor Necesito irme Y irme a curar Ya Ok vamos No Déjame ir Bueno Un Benefit Es bueno Para los negocios Ok Ok Vamos Aguanta Aguanta Placaje Muérete No Risa defensa No Otra vez Placaje Muy bien Muérete Así Muy bien Vamos Continuamos Continuamos Vamos a curarnos Y aquí vamos a dejar el video Y bueno Espero que les haya gustado En serio Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscribanse Compartan Y comenten Que sea de mucho Yo de ver el canal Casi muero En serio Casi muero Mi Charmeleon Casi muere Mi Bailiff Casi muere Growlithe Murió Que tengo que ir A dejarlo En serio Hacerlo Nudlock Es un gran problema En serio Mover Pokémon Party Pokémon Growlithe Lo siento mucho Growlithe Lo siento mucho Growlithe Ibas a ser un gran Pokémon Pero Ni modo Y bueno Como les digo Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscribanse Y comenten Y comenten Que sea un buen Y nos vemos En el siguiente video Sé que no me entendieron Nada Pero lo siento Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós Adiós